¿Qué es la ciclesonida y para qué sirve? La inhalación oral de ciclesonida se utiliza para evitar la dificultad para respirar, o presión en el pecho, sibilancia y tos ocasionada por asma en adultos y niños mayores de 12 años. La ciclesonida se encuentra en una clase de medicamentos llamados corticosteroides. Trabaja disminuyendo la hinchazón e irritación en las vías respiratorias para permitir una respiración más fácil. ¿Cómo se debe usar este medicamento? La ciclesonida viene como aerosol para inhalar por la boca usando un inhalador. La ciclesonida por lo general se inhala dos veces al día. Intente usar ciclesonida aproximadamente a la misma hora todos los días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de su receta médica y pida a su médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Use la inhalación de ciclesonida exactamente como se indica. No use una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo use con más frecuencia de lo que su médico le indique. Hable con su médico acerca de cómo debe usar sus otros medicamentos orales o inhalados para el asma durante su tratamiento con la inhalación de ciclesonida. Si utiliza cualquier otro medicamento inhalado, pregunte a su médico si debe inhalar estos medicamentos en determinada cantidad de tiempo antes y después de inhalar ciclesonida. Si está tomando un esteroide oral como dexametasona, metilprednisolona, medrol, o prednisona, rayos, es posible que su médico disminuya gradualmente su dosis de esteroide empezando al menos con una semana después de que haya comenzado a usar la inhalación de ciclesonida. La inhalación de ciclesonida ayuda a evitar los ataques de asma, episodios repentinos de falta de aliento, sibilancia y tos, pero no detendrá un ataque de asma que ya inició. No utilice la inhalación de ciclesonida durante un ataque de asma. Su médico le recetará un inhalador de acción breve, de rescate, para que lo use durante los ataques de asma. Su médico probablemente comenzará con una dosis promedio de inhalación de ciclesonida. Su médico puede aumentar su dosis si sus síntomas no han mejorado después de al menos cuatro semanas, y posteriormente puede disminuirla cuando se controlen sus síntomas. La inhalación de ciclesonida controla el asma pero no la cura. Puede tomar cuatro semanas o más antes que sienta el beneficio completo del medicamento. Continúe usando la inhalación de ciclesonida incluso si se siente bien. No deje de usar la inhalación de ciclesonida sin consultar a su médico. Hable con su médico si su asma empeora durante su tratamiento. Llame a su médico si tiene un ataque de asma que no se detiene cuando usa su medicamento de asma de rápida acción o si necesita usar más de lo usual de su medicamento de rápida acción. El inhalador que viene con el aerosol de ciclesonida está diseñado para usar solamente con un depósito de ciclesonida. Nunca lo use para inhalar cualquier otro medicamento, y nunca use ningún otro inhalador para inhalar ciclesonida. Cada depósito de aerosol de ciclesonida está diseñado para proporcionar 60 inhalaciones. Después de haber usado la cantidad etiquetada de inhalaciones, es posible que las inhalaciones posteriores no contengan la cantidad correcta de medicamento. Su inhalador viene con un contador incluido que cambiará cada 10 aplicaciones. Cuando el número que se muestra en el contador sea 020, debe llamar a su médico o farmacéutico para volver a surtir su receta médica. Cuando el número que muestre en el contador sea 000, ya no debe usar ese depósito. También debe dar seguimiento al número de inhalaciones que usa cada día para saber la cantidad exacta de aplicaciones que contiene su inhalador. Tire el depósito después de que haya utilizado la cantidad etiquetada de inhalaciones, incluso si todavía contiene algo de líquido, y continúa liberando un aerosol cuando se presiona. Si su inhalador se cae, no use el número en el contador para predecir la cantidad de aplicaciones que le quedan. Antes que use el inhalador en aerosol de ciclesónida por primera vez, lea las instrucciones escritas que vienen en el empaque. Observe los diagramas atentamente y asegúrese de reconocer todas las partes del inhalador. Pida a su médico, farmacéutico o terapeuta respiratorio que le muestre cómo usarlo. No use su inhalador de ciclesónida mientras esté cerca de una llama abierta o una fuente de calor. El inhalador puede explotar si se expone a temperaturas muy altas. Siga estos pasos para usar el aerosol. Asegúrese de que el inhalador esté a temperatura ambiente. Retire la tapa de la boquilla. Asegúrese de que el depósito esté lleno e insertado firmemente en el activador. No necesita agitar su inhalador antes de cada uso. Si está usando el inhalador por primera vez o si no ha utilizado el inhalador en más de 10 días, prepárelo al liberar 3 rocíos de prueba en el aire, lejos de su cara. Tenga cuidado de no rociar el medicamento en los ojos o cara. Respire a través de su boca. Sostenga el inhalador frente a usted con la boquilla en la parte inferior. Coloque su pulgar debajo de la boquilla y su dedo índice en el centro del indicador de dosis en la parte superior del depósito. Coloque la boquilla en su boca y cierre sus labios alrededor, mantenga su lengua debajo de éste. Respire profunda y lentamente a través de su boca. Al mismo tiempo, presione firmemente en el centro del indicador de dosis en la parte superior del depósito con su dedo índice. Retire su dedo índice tan pronto como se libere el aerosol. Cuando haya inhalado completamente, retire el inhalador de su boca y ciérrela. Trate de sostener la respiración aproximadamente 10 segundos, luego exhale suavemente. Coloque la tapa de nuevo en la boquilla. Enjuague su boca con agua y escúpala. No trague el agua. Limpie el inhalador una vez a la semana. Para limpiar su inhalador, use un paño o pañuelo desechable limpio y seco. No lave ni coloque ninguna parte de su inhalador en agua. ¿Cuándo usar ciclesonida? Antes que use la inhalación de ciclesonida. Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la ciclesonida, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes en la inhalación de ciclesonida. Informe a su médico y farmacéutico qué medicamentos con y sin receta médica, vitaminas, suplementos nutricionales y productos de hierbas está tomando o tiene planificado tomar. No utilice ciclesonida durante un ataque de asma. Su médico le recetará un inhalador de acción breve, de rescate, para que lo use durante los ataques de asma. Llame a su médico si tiene un ataque de asma que no se detiene cuando usa su medicamento de asma de rápida acción o si necesita usar más de lo usual de su medicamento de rápida acción. Indique a su médico si usted ha estado en cama o no se ha podido mover durante un largo tiempo o si usted o alguien en su familia tiene o ha tenido osteoporosis. Informe a su médico si tiene o ha tenido tuberculosis, cataratas, o glaucoma. Indique también a su médico si tiene algún tipo de infección sin tratar en cualquier lugar de su cuerpo o una infección por herpes en el ojo. Informe a su médico si está embarazada, tiene planificado embarazarse o está amamantando. Si queda embarazada mientras usa la inhalación de ciclesonida, llame a su médico. Si se someterá a una cirugía, incluso cirugía dental, informe a su médico o dentista que usa la inhalación de ciclesonida. Si tiene cualquier otra afección médica, como asma, artritis o eczema, una enfermedad de la piel, que pueda empeorar al disminuir su dosis de esteroides por vía oral. Indique a su médico si esto sucede o si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas durante este tiempo, cansancio extremo, debilidad muscular o dolor, dolor de estómago repentino, dolor en la parte inferior del cuerpo o en las piernas, pérdida del apetito, pérdida de peso, malestar estomacal, vómitos, diarrea, mareos, desmayos, depresión, irritabilidad y oscurecimiento de la piel. Su cuerpo podría tener menos capacidad para tratar con el estrés de una cirugía, enfermedad, ataque grave de asma o lesión durante este tiempo. Llame a su médico inmediatamente si se siente enfermo, y asegúrese de que todos los proveedores de atención médica que lo tratan saben que reemplazaron recientemente su esteroide oral con inhalación de ciclesonida. Lleve una tarjeta o use un brazalete de identificación médica para que el personal de emergencia sepa que necesita ser tratado con esteroides en una emergencia. Informe a su médico si nunca ha tenido varicela o paperas, y no ha sido vacunado contra estas infecciones. Manténgase lejos de las personas que están enfermas, especialmente personas que tienen varicela o paperas. Si está expuesto a una de estas infecciones o si desarrolla síntomas de estas infecciones, llame a su médico de inmediato. Es posible que reciba tratamiento para protegerle de estas infecciones. Debe saber que la inhalación de ciclesonida algunas veces causa sibilancia, y dificultad para respirar inmediatamente después de inhalarla. Si esto sucede, utilice su medicamento de asma de rápida acción, de rescate, de inmediato y llame a su médico. No use de nuevo la inhalación de ciclesonida a menos que su médico se lo indique. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar ciclesonida? La inhalación de ciclesonida puede ocasionar efectos secundarios. Informe a su médico si cualquiera de estos síntomas es intenso o no desaparece. Dolor de cabeza. Nariz congestionada o secreción nasal. Dolor de garganta o garganta irritada. Hinchazón de nariz, garganta o senos nasales. Parches blancos dolorosos en la boca o garganta. Ronquera. Dolor de articulaciones. Dolor en los brazos, espalda y piernas. Algunos efectos secundarios pueden ser graves. Si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas, llame a su médico. Urticaria. Zarpullido. Picazón. Inflamación del rostro, garganta, lengua, labios, ojos, manos, pies, tobillos o parte inferior de las piernas. Dificultad para respirar o tragar. Dolor o presión en el pecho. La inhalación de ciclesonida puede ocasionar que los niños crezcan más despacio. El médico de su hijo observará atentamente el crecimiento de su hijo mientras que usa la inhalación de ciclesonida. Hable con el médico de su hijo sobre los riesgos de administrar este medicamento a su hijo. En casos excepcionales, las personas que usan ciclesonida durante un largo tiempo desarrollaron glaucoma o cataratas. Hable con su médico sobre los riesgos del uso de inhalación de ciclesonida y con qué frecuencia debe examinar sus ojos durante el tratamiento. La inhalación de ciclesonida puede aumentar sus riesgos de desarrollo de osteoporosis. Hable con su médico sobre los riesgos de usar este medicamento.